Y no lo puedo ver, Damián, dejar de pensar en vos Si tan solo con un beso de mí no queda nada, nada, nada Cantan todo con mi amigo Cristian, vieja, dale, dice Me tiene re loco enamorado Con su amor vivo playando Que nunca me dejé de querer Me tiene re loco enamorado